Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Planet Coaster, en el Reve Park Como podéis ver ya tengo la montaña rusa, mirad que guapa Mira, mira, se lo pasa a la gente No os preocupéis que dentro de poco haré mi propia montaña rusa Y no se lo pasarán tan bien, creedme Voy a hacerla con escala de miedo al 10 Y luego cuando estén arriba del todo voy a cortar los raíles y se van a salir volando Es el único parque donde te estafan con la entrada Porque por aquí entras, entras a una atracción, vuelves a salir Y tienes que volver a entrar al parque, con lo cual tienes que pagar entrada Y el único parque también que tiene una entrada de atracción fuera de la entrada del propio parque Con lo cual se nota que estoy haciendo las cosas muy bien, ¿vale? Bueno, venga, vamos a hacer cosillas Tenemos desafíos, como ya sabéis este es el modo desafío en el que estoy jugando Con lo cual me van a ir dando tareas y las podemos ir completando Por ejemplo, ya tenemos el desafío montaña rusa de 3 Lo hemos hecho, con lo cual me dan 1000 Y consigo un beneficio mensual de 500 por la montaña rusa Que como ya la tengo y hemos ganado dinero también, pues otros 1000 para sacar Esto no sé qué cojones es Así que nada, lo dejamos ahí Más adelante me lo darán, me imagino Bueno, tenía pensado pues arreglar un poquito esto Que como podéis ver, pues lo tengo fuera Así que voy a pausar un momento No sé si puedo arreglarlo Sí, sí puedo Cuando esté cerrada la tienda A ver, tengo pensado hacer algo distinto aquí Un momento Joder Voy a mover la entrada Vale Vamos a ver Cogemos la atracción primero Ahí está Colocar una entrada Ahí no la puedo mover más Aquí, aquí Perfecto Aquí está bien La salida ahí, vale Y ahora ponemos el camino Desde este sitio ¿Vale? Una buena entrada Y la vamos a poner dentro Para que así No entre a la atracción Sin pagar entrada Porque realmente no sé Si lo están haciendo Pero La atracción O sea, la atracción misma Ya te cobra entrada ¿Vale? Pero lo que no pagan ellos Es la entrada al parque Creo Ahí estamos Perfecto Así mucho mejor ¿No? Y esta también tendríamos que arreglarla Porque claro Aquí no puede entrar la gente En la zona de comida Así que lo que voy a hacer Es quitar esto Suprimir Me dan el dinero Así que Hostia, en serio Tengo que quitarlo todo Joder ¿Qué coño? Vamos a hacerlo un poquito mejor Porque además La información este La mierda esta de información Tampoco creo yo Que sea muy Muy útil Por lo menos Está siempre cerrada A lo mejor porque Lo tengo puesto mal Y lo que vamos a hacer Es meter el camino este De salida Aquí dentro del parque ¿Vale? Cajero No lo puedo quitar Vale Ahora sí Y ahora ponemos esto Espera No tenía que haber hecho eso Un segundo Ahí Ya está Me vale Me vale así Y así lo mejoramos Todo un poquito mejor ¿No? Lo mejoramos todo un poquito mejor Que mi nablo Eso es Eso es Eso es Ahí Ahí está bien Con este cajero Ahora lo soluciono Ya está Ahora está todo conectado ¿Vale? Está todo conectado Dentro del parque ¿Veis? Aquí está la entrada Que he hecho cosas fuera Y no debería haber hecho cosas fuera Ahora cuando pueda Moveré esto Esta papelera Lo ponemos ahí Este señor Está todo guay Aquí en el parque Le vamos a poner Aquí en la entrada esta O aquí Por ejemplo No pega mucho a lo mejor ¿No? Aquí mismo Uy ¿Esto qué es? Esto es de la casa esa Que se ha quedado ahí arriba Esto Lo vamos a poner Aquí ¿Cómo construido? ¿Qué ha pasado? Vale Mejor ¿No? Hay que solucionar algunas cosillas Ahora sí está bien Ahora está mejor Bastante mejor Vale Pues lo que tenemos que hacer ahora Es lo del cajero A ver Vamos a darle al play No puedo mover el cajero Que es lo que me raya un poquillo A lo mejor está esta mujer o algo ahí No me deja ni eliminarlo El cajero A ver No me deja quitar el cajero este de aquí Ahora Que es que como he puesto dos Hostia Pues espérate Es que he puesto dos Claro Y me selecciona uno de los dos Me cago en la puta Ya hice yo Digo ¿Qué ha pasado? De moler Ya está Los hemos quitado Y ahora lo que haremos será Le acabo de dar una hostia Los cascos que casi me los cargo Los hemos quitado Y ahora lo que haremos será Pues Cambiarlos O lo que sea A ver Y esto no lo puedo quitar Ya está Perfecto Ahora sí Ahora sí Vamos a poner unos cajeros por aquí Ahora sí ¿Vale? Me parece que está bien esto ¿Dónde están los putos cajeros automáticos? ¿Qué? Hostia Edificios de cajeros automáticos Esto guapo Esto mola más Claro Podemos poner estos aquí Gente Que ya están dentro del parque ¿Sabéis? Cajeros automáticos Aquí en la entrada del parque Aquí está de puta madre Ya está Muchísimo mejor Joder Qué diferencia Qué diferencia Pues ya está De puta madre Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues Más atracciones Hacer el parque un poquito más grande No sé Creo que puede estar Puede estar muy bien ¿No? A ver Como hemos investigado algunas atracciones Bueno Espérate Yo estaba investigando algo ¿Dónde está? Esto Revelar investigación ¿Qué cojones es? Nuevo descubrimiento La kit flip Atracción fuerte Vale ¿Qué podemos investigar ahora? Una montaña rusa De esas Super guays Atracción familiar Una tienda de regalos Que no tengo ninguna ¿Vale? Si queremos investigarla antes Pues subimos el precio Pero no De momento no Vamos bien así Bueno Ahora está todo Más o menos Bien Pueden entrar aquí Por la tienda de comida Desde aquí salen Quizás haya un pequeño atasco De gente aquí Quizás aquí haya que arreglar Un poco esta carretera Porque si os dais cuenta Hay demasiada gente En este tramo Coño, no veo Es que Mucha gente a comer comida Va bastante gente Bueno, de momento Lo podemos dejar así Tenemos la montaña rusa Vale Vale, pues Vamos a expandir un poco El parque A ver Vamos a hacer el camino Ahí Seguimos Haciéndolo así Todo recto Para delante ¿Vale? Una gran Esto va a ser una gran Una gran vía Luego ponemos farolas Parques O sea, árboles Quiero decir Bancos De todo Iremos poniendo cosillas Vale, más o menos Queda bien, ¿no? No sé si está un poco torcido Y si está torcido Pues no pasa nada Vale Ok Más cosas Montaña rusa Ya tenemos una Atracciones con raíles Hostia Podríamos poner esto ¿Troncos acuáticos? Hostia ¡Puta! Venga, chaval Pero las atracciones Son enormes, tío Joder Qué pasada, ¿no? Vale Esta la podríamos poner Por aquí ¿Sabes? Como tiene que Una cosa así Así Cuando me deje ¡Pum! ¡Mod mía! ¡Qué barbaridad! ¡Loco! Hostia puta ¿Y esto que son troncos de agua? O no sé qué mierda ¿No? Joder Qué guapo ¿No? Mira esta brutal Es enorme Yo pensaba que el parque Iba a ser muy muy grande Pero fijaros Es que hay algunas atracciones Que son Me cago en la puta Que parió A ver Una entrada Vamos a colocar La entrada Aquí ¿Por dónde sale la gente? Por aquí Vale, pues la salida Ahí Está bien Está bien Está bien Por aquí entran Por aquí salen Y la salida aquí Vale Ahora tengo que conectar toda la carretera ¿Sabes? Hasta allí Joder A ver Vamos a hacer la prueba Iniciar prueba Qué guapo Pues he estado viendo Cada cosa del juego Que podéis flipar en colores O sea Se pueden hacer cada pedazo De montaña rusa Meterla dentro de montañas Y cosas así O sea Estoy deseando hacer una super mega montaña rusa Pero la haces tú entera Paso a paso Es impresionante Vas ahí ya hechas Que son las que compras Pero también tú puedes hacer algunas Y luego la gente las pone en el workshop Y las puedes coger Hay maravillas Hay maravillas en el workshop Ya dedicaremos un capítulo a coger cosas del workshop De Steam De cosas que ha hecho la gente Y es que vais a flipar Oye A mí me da un poco de miedo esta atracción Por mucho que estas cosas Tengan Estos Es que fijaros lo alto que está Y esto es la única protección que tienes Supuestamente Es casi imposible que el tronco se salga ¿No? Porque va Pero imaginaros Yo que sé Que el tronco pasa algo Yo que coño sé Que se monta un Un tío que Que tiene más peso de lo normal Y se pone detrás O lo que sea Y delante hay niños Y el tío es acabado de hacer un caballito Con el tronco Yo que sé Me estoy imaginando cosas raras Pero imaginaros Y en una curva se salen Y a tomar por culo la gente La verdad es que en mi parque Molaría que eso pasase Porque yo creo Que en mi parque alguien va a morir ¿Vale? Estoy seguro de que alguien va a morir Bueno, de momento la atracción es un poco aburrida A ver si empiezo ya a bajar Lo que pasa es que sí que es cierto Que este momento No es que sea aburrido O sea Tú vas viendo esta altura Tío Y te vas acojonando Ya Vas diciendo Hostia, hostia Y vas viendo todo el parque desde arriba Y eso mola Yo me he montado muchas atracciones en parques Y precisamente está preparado Para que tú veas todo el parque desde arriba Tío Mientras vas subiendo ¿Sabes? La montaña rusa o esto Y luego ya cuando bajas Cuando sueltas toda la adrenalina Tío Está chulo, eh El juego es un juegazo El juego es increíble Es el mejor juego que han hecho De parque de atracciones Pero vamos O sea, se puede hacer Todo, gente Todo Cambiar el color a las atracciones Hacerlas tú Paso a paso Eh... Es impresionarlo absolutamente todo Es impresionante este juego Porque el Rollercoaster Tycoon Que hicieron último El que se llamaba Rollercoaster Tycoon World Fue una mierda De hecho Quería haberlo subido y tal Pero jugué un poco Y dije Vaya puta patraña de juego Y este me está encantando, tío Bueno, ahora ya Vamos a caer Bueno, le puedo darle Para adelante también Que soy filipolle Y... Vamos Ojo, eh A tomar por culo Esto hay uno en... En el portaventura Que es parecido a este Te mojas hasta las trancas, tío Vamos a toda hostia ya Voy a poner los caminos ahora Para que se monte la gente Bueno, muy normalito, eh Aquí viene la caída grande Aquí es donde te acojonas, tío Agua para todo el mundo Eso es somola Eso es somola Bueno Está bien Está guay Está chulo A ver cuánto nos hace ganar esto Ya hemos hecho la prueba Ya está probada, ¿no? No tiene que salir, eh Acabamos de probarla Supongo que se tendrá que probarla entera Unir al camino Bueno, vamos a ver Esta sería la entrada Veamos Vale, hay que bajar ahora Vale Aquí va a haber gente seguro A full Vamos a hacer una cola Más o menos larga Cada vez va a venir más gente al parque Con lo cual Bueno, creo que ya es, ¿no? Hombre, cuanto más larga la haga Mejor Pero también me estoy quitando más espacio El parque Que ahora mismo el parque es inmenso Pero Pero de momento Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Hay que conectar esto Evidentemente Lo que pasa es conectarlo desde allí Es un puto coñazo Porque luego voy a tener que modificar Toda esta Y mira dónde está de lejos la gente Está muy, muy lejos Estoy pensando Que podríamos hacer una carretera Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Insanity 2 está arreglada ¿Se había roto? Vale Vamos a ver Voy a sacar desde aquí un camino Y por aquí Voy a ir poniendo tiendas Tracciones No sé qué Hasta llegar aquí Es que está lejísimo ¿Qué pasa? Que no voy a sacar un camino tan grande No, no, no Necesito hacerla más pequeña Demasiado grande Vale No me gusta que no se pueda arrastrar Tío No te deja el juego arrastrado No sé por qué O a lo mejor yo no sé qué tecla es Pero vaya No soy capaz de arrastrar los caminos Porque arrastrar es para subir o bajar La altura Si yo arrastro Mira Bueno, por aquí vamos a sacar un lateral De Tiene que haber alguna puta Controles de camino Colocar camino Eliminar camino Elevar camino Ajustar altura Restablecer altura Deshabilitar Activar Reducir longitud Aumentar longitud Ah, espera Vale Un poquito mejor Pero vamos Que tampoco No te deja Si os dais cuenta No hay ninguno para Como en el Yo qué sé En el Sin City ¿Sabes? Bueno, en el City es Skyline Que pones ahí Lo veo, tío Ahora Vale Vale, estaría bien reducir un poco la longitud Ahí está Es un poco coñazo, ¿eh? Lo de los caminos Tenían que haberlo hecho un poquito mejor Hay juegos que están mejor hechos Todo lo demás Perfecto Pero esto de los caminos Es que te da una ventaja enorme Que puedas hacerlo corriendo así ¿Sabes? Pero bueno, está bien Me acostumbro y ya está Ya está Perfecto Ya puede llegar la gente ¿Que está lejos? Sí, está a tomar por culo Voy a modificar esto un poco Que no está bien hecho este camino Espera La cola esta Claro, es que la cola se puede hacer mucho más grande Pero eso no lo había pensado Vamos a modificarla también Bueno, es que como estamos aprendiendo Sobre la marcha también Pero sí La cola la podemos hacer mucho más grande, gente Que eso no lo había pensado Joder Para quitar los caminos también Me lo coñazo, ¿eh? A ver Eso es Así me gusta más Hay más desafíos No, 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 no me lo acabo de convencer lo hemos hecho mucho más ancha y aquí queda mejor, ¿verdad? ahora sí me gusta, venga, perfecto es mucho más ancha, mucho más grande para que quepa más gente y ahora sí que podemos abrir la atracción abierta, vaya caminata se va a dar la gente para acá chaval, flipa los precios son desorbitados avance el logro me han dado el logro de que los precios son desorbitados normal, les sube el precio a todas las entradas vale, pues esto vale 7.000 pavazos, esto que acabamos de hacer lo suyo sería llenar ahora toda esta zona de cosas, vamos a ir poco a poco y vamos a ir nutriendo todo este camino de cositas, ¿vale? para que no esté tan soso por ejemplo, decoración la decoración también es importante muy importante como el parque va bien estamos ganando dinero y tal lo suyo es que vayamos poquito a poquito e ir poniendo cosas por ejemplo, papeleras accesorios ahí están las papeleras voy poniendo algunas papeleras por aquí es importante que pongamos papeleras y ahora por ejemplo aquí podemos ir poniendo bueno, papeleras las pongo luego los bancos también porque primero voy a poner tiendas pero voy a poner tiendas de comida ahora todo, papeleras, bancos, vale tiendas e instalaciones el cajero automático lo hemos puesto ahí el pirata aquí podríamos poner cajeros automáticos caribeños a ver cómo es no, no está mal es un edificio primero las tiendas y atracciones ¿vale? atracciones por ejemplo tenemos una nueva que es esta el kit flip pues lo podríamos poner aquí por ejemplo ¿vale? el kit flip este de los cojones vamos a ponerlo aquí podemos hacer la entrada aquí y la salida justo ahí también y damos la salida a estas tres atracciones en ese camino de ahí que parece que no está muy habitado colocar una entrada ahí colocar una salida aquí ¿ya está? así de simple vamos a hacer el camino pequeño ahí estamos sí, así mismo si es que tampoco hay mucha ciencia fijaros ahora salen las tres estaciones por aquí y van al camino principal no está mal no está nada mal vale esta vamos a hacerla más pequeña ahí estamos no, tanto no así como siempre le damos una vuelta a la cola genial porque aquí va a haber otra atracción de camino allí y ahora llenaremos esto de tiendecillas y cosas gente de puta madre abierto pues otra atracción más seis mil pavos tenemos hemos puesto dos aquí ya está entrando gente de puta madre qué guapo cómo mola esto es que mola un montón hacer un parque de atracciones me encanta este juego pues hay juegos de estos bastante buenos si alguno conocéis un juego así de este tipo no ya de parque de atracciones os hablo de juegos de gestión y demás que realmente veáis que molan aconsejádmelo porque a mí me encantan estos juegos es que me gustan muchísimo pero ya os hablo ya de juegos que tengan ya cierto que sean modernillos porque vamos por ejemplo a mí un juego que me encanta es el den hospital pero claro den hospital tiene más años ya que matusalén o sea hace 20 años que juego yo al den hospital no sé si sacaron otro den hospital llegaron a sacar algún otro den hospital creo que sí que había otro más más moderno pero era un poco mierda no me acuerdo el den hospital era crear un hospital gente y molaba muchísimo también me gustó mucho bueno a ver vamos a ver cómo funciona esto vamos a pasar un poquito para adelante y veamos qué tal funcionan las atracciones esta está abierta y no entra ni dios ¿sabes? es cierto le ha puesto al revés le ha puesto al revés chaval le ha puesto al revés ¿sabes? ole mis guagazos le ha puesto al revés se ve de aquí para allá pasa que ya no la puedo mover creo a ver un momento vale carajo la madre que me parió que le ha puesto al revés tío y al día yo digo no que fea es la atracción no es que sea fea es que la he puesto al revés como un campeón ya está ya está ya está ya está hecho su puta madre ahora que se vea coño de frente por lo menos que le ha puesto mirando ahí a los barrotes eso castigado vale creo que tiendas de comida sería lo suyo ahora aunque tenemos aquí estaría bien que la tienda te dijese más o menos el radio o la cantidad de gente que llega a coger una tienda de comida ¿sabes? aunque supongo que no te lo dice porque podrá coger todas las demás y ya está pero si vamos a hacer alguna cerca de esta por lo menos no vamos a hacer las mismas porque estas son ¿esta cuál es? no te dice cuál es ah batidos cósmico vale y esto es el chief beef la satisfacción media de los habitantes de los de los visitantes perdón está decreciendo tendría que poner cosas mejores vale vamos a parar un poco el tiempo cosas que puedan divertir a la gente aparte de atracciones que tenemos muchas ya es que está molando por lo que veo a ver resumen parece que boom boom acceso rápido es para ricos ¿en serio? ¿qué pasa? vamos a bajar el precio un dólar coño os vais a quejar no, no esta es la trampa 12,90 ¿vale? no, es más la trampa es esta 99 ahí van a decir vale 12 no, vale 13 esa es la trampa gente hay que ser ingeniosos ahí está se crean que vale 12 en vez 13 pero vale 12,99 eso es como como el corte inglés pues igual a ver más cosillas decoración estaría bien poner algo pero primero tiendas ¿vale? primero vamos a poner las tiendas chief beef es la que montamos el planet coaster es de comida el beef cojones esta es enorme tienda hamburguesas tienda de pueblo 01 pequeña tienda pirata pequeña tienda pirata molaría pero en un ambiente haremos un ambiente pirata quizás ¿no? dentro del parque voy a poner esta que es enorme está guapísima joder está molón huevo esta no es pirata que tiene un cañonazo ahí de la hostia la cola lo más grande posible ahí está la cola lo más grande posible revenant 2016 ya lo estoy viendo en los comentarios que tiene dos entradas no simplemente que es como una entrada trasera vale pues una tienda de comida y una de bebidas cosmic co ah que todas son así ¿o qué? es otra cosmic co no es la misma otra de bebidas ahí voy a poner los primeros auxilios que todavía no he puesto aunque los primeros auxilios estaría mejor ponerlo por aquí por esta zona ¿no? de entrada vale ya sé dónde voy a poner los primeros auxilios por aquí si puedo ¿lo puedo poner ahí? ¿en serio? ¿en mitad de la cola esta? no aquí gente aquí cojonudo aquí los primeros auxilios aquí que estos son salidas tal y cual pero ese espacio muerto lo uso para poner esta mierda y ya está ¿sabes? y ahí por si hay alguien enfermo no estoy gastando mucho dinero pero estamos poniendo las cosas que hay que poner así que vale habría que poner ahora información la caseta de información la he quitado habría que ponerla vale vamos a poner bancos y cosillas yo creo decoración papeleras para empezar uno aquí otro aquí otro aquí algunos bancos para que la gente coma así eso bueno comen dentro imagino pero vamos vamos a poner bancos y ya está perfecto mira la gente se sienta bien bien mola 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 de hecho podríamos poner bancos también al otro lado así queda el camino también más chulo vamos a meter algunas plantas accesorio es guay bandido enfadado disparando dale caña tú dispara ahí a la gente qué cosas hay ¿qué pones ese? el crack loco esto aquí esto lo voy a meter aquí ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? te ha quitado aquí coño que te quites hostia el crack que guapo qué guapo qué guapo ¿no? una estatua de saquete vamos a poner una estatua de saquete una estatua de saquete va aquí pone que es un hada pero es saco o sea se nota mucho ¿vale? una farola de carabela calavera perdón he dicho carabela qué bien qué bien me hablo aquí al lado de los piratas hay que poner una por cojones son los piratas tío estoy gastando mucho dinero en tonterías pero son muy baratas y supongo que aumentarán un poquito todo lo del parque vamos a poner jardinería árboles esto es importante yo creo también con los arbolillos y cosillas por aquí en las zonas interiores sobre todo que quede un poquito mejor gente hay que decorar bien el parque también ¿sabes? enredaderas ¿dónde se pone? ¿por aquí o qué? ¡ah! que de cosas hay tío fijaros donde puedo poner las enredaderas que de cosas hay que bueno 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 ¿qué os parece? no está mal ¿no? ¡qué guapo! mira mira esto qué guapo gente lo voy a poner aquí ¿qué guapo? ¿qué guapo? ¿qué guapo? ¿qué guapo? esto está guapísimo tío hay mil putas cosas colega ¿qué es eso? ¿un puto dragón? pero qué pasada tío yo he puesto un kraken ahí tira a tomar por culo chaval voy a poner esto aquí hostia puta hostia puta qué guapo ¿pasa la gente por debajo? ¿en serio? ¿pasa la gente por debajo? joder qué pasada tío ¿dónde lo puedo poner? ¿aquí? no sé dónde ponerlo tío voy a ponerlo aquí pero pasa que está un poco mal ¿no? ¡buah! es la polla eso voy a esperar un poco mira mira voy a esperar un poco y pondré dejaré el kraken ese y eso lo pondré en otro sitio qué cosas más guapas que hay tío hay un montón de cosas se me ha molado un montón qué guapo tío es que puedes crear una cantidad de ambientes que flipas en colores hostia esto esto lo voy a ver bien porque aquí podemos hacer un montón de cosas gente esto es impresionante el puto juego este es impresionante bueno vamos a ver más cosillas tenemos nuevos desafíos o algo se ha variado no sé qué desafío consigo una bonificación del parque vale perfecto consigo un beneficio mensual de 1500 por las tiendas y las instalaciones construye una montaña rusa con caída de 40 metros te cagas vale ¿qué ha pasado? ranuda vale bueno gente vamos a seguir tenemos esto que está ganando pasta imagino costa de funcionamiento 20 dólares el mes poner una tontería de esas pero esas cosas molan esto va bien la gente ya no se queja imagino miedo emoción náuseas que se jodan mira la gente me quiero subir al boom boat ya no se quejan vale las tiendas también esto no voy a hacer tanta cola sin cola está bien esta si que tiene cola tío habría que arreglar esta cola cuando podamos 27% de la gente habría que arreglar esta cola ponerla mucho más ancha y ya está pasa que le he puesto en un mal sitio la cola tío a lo mejor habría que mover la tracción entera tampoco estaría mal vale bueno a ver más cosas edificios vamos a ver que hay por aquí cabaña bonita estos edificios sin más vamos a coger atracciones nuevas oye la investigación como va ya tenemos esto vale vamos a hacer una investigación de montaña rusa la más tocha que haya venga esta misma vale vamos a coger un poquito de personal tenemos al que arregla esto vale voy a poner otro barrendero imagino por esta zona ¿sabes? es la que vamos a poner la misi esta de los cojones por aquí cuidado con mis fortune eh hostia puta cuidado con mis fortune que te trolean y se la cogen de su por vale a ver la mejor leche del universo es que tiene cojones y a este le vamos a poner aquí al lado de la carne vale para que se vaya dividiendo la gente también ehm atracciones con raíles hemos puesto esta atracciones de estas ¿cuál nos queda? tenemos esta esta también quizás un una de estas normalitas y corrientes ponerla por aquí también no estaría mal aquí sabéis lo que podemos hacer en este espacio que es tan grande como una especie de parque no estaría mal ¿verdad? un parque con agua estaría guay tío si lo pudiese hacer estaría muy bien vamos a poner esto por aquí a ver un parque un parque vale tenemos otra esta pequeña atracción vamos a meter algo aquí que guapo es que esta la cosa es esta hostia la espada del rey arturo chaval son muy grandes algunas tío me lío con la cámara hostia que guapo esto tío los piratas aquí me va a hacer ala anda que no mola vale genial más cosillas está quedando chulo el parque está muy guay está muy muy bien ¿cómo vamos? la gestión mil pavos a ver cuanto más cosas pongamos más nos vamos a gastar al mes sobre todo mantenimiento entonces claro hay que tener cuidado tiendas e instalaciones ganamos mil ya atracciones y entradas mil seiscientos está muy bien queda bastante dinero podríamos ganar mucho más pero habría que poner más atracciones imagino aquí deberíamos poner algo para tapar este huequecillo que no queden zonas despobladas verdes ¿sabes? no me gusta lo iré llenando poco a poco que quede que quede un parque de puta madre tío eso es lo que hay que hacer vale de momento la cosa yo creo que va bastante bien hemos hecho este pedazo de bicharraco aquí el crack en ese mola un montón y estoy pensando que aquí lo que podríamos hacer es como una especie de parque como se pueden modificar los terrenos fijaros terreno no sé si podremos hacer algún tipo de estanque o algo así esto ya está muy hondo ¿no? cojones que voy a crear un dibujo en el mismo agua agua revuelta ¿cómo lleno esto tío? ah vale oh que guapo tío joder esto es la polla esto es la puta polla ¿dónde está el puto barco tío? de antes no le veo estoy ciego aquí está ahora esto es otra historia chaval esto es otra puta historia ahora ¿eh? ahora sí oh hostia que guapo chaval porque ahora mira 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 sale el kraken del suelo del agua que es de donde tiene que salir oh dios que guapo ahora sí gente creo que tengo que hacerlo un poquito más dentro más hundido ¿vale? joder qué guapo va a quedar esto chaval esto va a quedar de la puta hostia ahora ¿verdad? ala vámonos si me decís que esto no ha quedado guapo es para matar a los cabrones ha quedado brutal loco tú quita de ahí que tengo un puto cracker aquí me cago en la puta que parió ay mi madre qué guapo brutísimo brutísimo y ahora por ejemplo metemos palmeras aquí ¿sabes? un campamento pirada por aquí y ya es que nos hemos coronado así de claro qué guapo tío qué puta pasada me cago en la puta el juego es la polla tiene un montón de cosas se nota mucho a lo mejor porque se ve la máquina esta y todo el rollo ahí pero supongo que para que no se vea habrá que hundirlo más todavía ¿no? a ver bueno da igual porque ya la máquina o sea ya esto está puesto la tracción está puesta ya no se baja supongo que la podrás mover si acaso si lo hundes más todavía pues lo podrás mover un poco pero ahora que ya ha quedado bien o sea realmente ha quedado de puta madre desafío superado mensual vale me está molando que te cagas el puto juego lo que es increíble es que podamos hacer esto tío que quede tan guapo joder qué guapo estoy contentísimo ahora mismo porque ha quedado muy muy bien un barco pirata tío con un crack en tentáculos o sea parece casi entai pero en realidad es pirata ¿vale? que de dinero estamos ganando la cosa va bien la cosa va bien gente va de puta madre pues nada la voy a dejar aquí en este capítulo espero que os esté gustando hemos cambiado un poquito el tema de la entrada las colas parece que van bien quizás en el próximo capítulo lo que voy a hacer es cambiar la montaña rusa y ponerla un poquito mejor ¿vale? que esta cola es demasiado larga pero bueno son cosas que iremos arreglando a medida que vayamos jugando esta zona me está quedando de puta madre y esto también aquí vamos a hacer como una especie de parque o algo así que la gente se pueda sentar comer y cosas de esas y de momento no voy a hacer más atracciones por aquí porque creo que voy a hacer el parque me voy a expandir por aquí de aquí abajo voy a empezar a hacer más atracciones y sobre todo algunas más tochas quizás me ponga ya a hacer mi propia montaña rusa quién sabe que se pueda hacer paso a paso una montaña rusa de esas molonas y nada más gente espero que os haya gustado cualquier consejo cualquier cosa como siempre es bienvenido y nos vemos en el siguiente vídeo de Planet Coaster que está guapísimo hasta pronto chao